En un esfuerzo por aumentar la cobertura y protección de los niños y adolescentes del departamento, la Gobernación del Valle del Cauca ha lanzado una nueva estrategia de vacunación que apuesta por un enfoque más humanizado. La iniciativa se implementará en hospitales públicos y está diseñada para hacer de la vacunación una experiencia más tranquila, agradable y libre de dolor para los más pequeños. Con la falta de confianza en las vacunas y todo lo que generó, pues disminuyó a menos del 80%. Entonces lo que estamos buscando ahora es generar una estrategia que es una estrategia de vacunatón en donde vamos a cambiar, vamos a mejorar todos los sitios de los hospitales públicos donde se vacuna para que sea mucho más lúdico, para que a los niños no les duela la vacunación, para que con sus padres puedan realizar juegos y así de esa manera poder lograr que volvamos a subir del 90% en vacunación. Todas las vacunas que se le hacen, la de polio, la tripe viral, todas las vacunas para los niños que es necesaria. Quiero hacerle un llamado a las mamás de los niños que hay que vacunarlos, que ya hay enfermedades erradicadas, por ejemplo el sarampión está erradicado de Colombia, pero si nosotros no vacunamos, pues vamos a volver a tener sarampión, vamos a volver a tener polio, vamos a volver a tener otras enfermedades virales que nos afectan muchísimo la salud de nuestros niños y nuestras niñas. La nueva estrategia no solo se enfoca en el bienestar físico, sino también en la tranquilidad emocional de los niños y sus padres. Vamos a usar diferentes estrategias que disminuyen la captación del dolor y que permiten que los niños lleguen más tranquilos a la vacunación y para los papás deje de producir el estrés que ahora genera llevar a un niño a gritar para que lo vacunen. Trabajando juntos con la comunidad, pero especialmente con el recurso humano, vamos a lograr una vacunación con menos dolor, más humana, más tranquila en medio del juego y la diversión, garantizando que nuestros niños tengan una cobertura de vacunación adecuada y que el departamento mantenga indicadores de salud pública y logremos la erradicación definitiva de enfermedades como el polio y el sarampión. Y seguir trabajando en disminuir las causas que producen hospitalización y muchas veces muerte, como por ejemplo la influenza o los virus incitial respiratorio y demás, para los que tenemos una vacuna con la que se puede evitar. Son diversas técnicas que producen distracción de la mente y bajan la percepción del dolor. Entonces vamos a usar un anestésico local que se aplica con una hora de anticipación, mientras los niños juegan y se entretienen en un espacio amigable para ellos. Y después hacemos uso del tetero, de la lactancia materna, del distractor a través de las tablas, de los dibujos. Es volver la vacunación un acto de juego y de diversión y no un acto doloroso que produce unas reacciones muy severas en los niños que afectan a los papás. La implementación de esta estrategia de vacunación más humanizada también refleja un cambio de paradigma en la atención infantil, orientando a mejorar no solo los resultados de salud, sino también la experiencia de los niños y sus familias en los servicios de salud.